Como hemos dicho, como hemos dicho, ya está con nosotros acá en el panel el señor Siquio NG de la Rosa, candidato a la alcaldía por el PRM. Buenos días, don Siquio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para mí es de gran placer estar aquí de mañana junto con todos ustedes. Bien. Vamos a ver. Preguntas arriba. Siquio, ¿cómo está su candidatura? Háblame de los números, porque aquí estamos barajando números hace rato. Mira, lo primero, al hablar de números, yo nunca he estado abajo en esta carrera por ganar el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Porque cuando yo arranqué una candidatura muy corta, arranqué 40-40. A los 20 días de ya yo haber definido y anunciado que yo era el candidato del PRM y los partidos aliados, subí ocho puntos. Y de ahí ha sido crecimiento y crecimiento. Yo debo de decirte, y todos ustedes lo han visto, que el 15 de febrero yo había subido 17 puntos sobre mi más cercana competidora. Y ahora, en este momento, ayer, la última encuesta que me entregaron... La pueden presentar, que yo le envié al WhatsApp. Mi candidatura subió, que es la candidatura del pueblo, según esa encuesta. 58... 58.6 a 34. Esa es la realidad política de la carrera por el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ahora, eso tiene su explicación. Primero, el PRM, como partido, le lleva más de 14 puntos al PLD. El PLD ha bajado, el PRM ha crecido. Eso lo conoce todo el mundo. Ahora, lo que más a mí me importa, la propuesta. La propuesta que yo hago, el pueblo confía en que yo la puedo ejecutar. Porque el pueblo conoce que en el 98, cuando en el ayuntamiento llegaban 2 millones y medio y 3 millones de pesos mensuales, yo transformé a San Francisco de Macorís. Con cosas significativas, como fue el traslado del vertedero que estaba acabando con la salud del franco-macoros ciudadano. Porque yo siempre enfoco el orden prioritario del cargo donde yo estoy desempeñando. Entonces, en este caso, estamos hablando del ayuntamiento. Y en la época, todos los casos que estaban a la casa económica, te voy a poner un ejemplo de algo que le competía a INAPA. Cuando yo fui alcalde en el 98, en Vítel Valle, yo vi dos mujeres de 7 meses de embarazo con una lata de agua en la cabeza. Y eso me conmovió a mí. Y me dicen, eso no es lo grande, que tienen que ir a 2 kilómetros a buscarla. Yo visité INAPA y INAPA me dijo que no tenían a mano disponibilidad ni presupuesto para... Como ha sido siempre, una institución... ¿Qué yo hice? Que Dios me iluminó y cabé un pozo tubular y tuve la suerte que a 5 metros encontré el agua. Pues yo construí 8 pozos tubulares y le puse el agua en el frente de cada casa en Vítel Valle en esa época. Ahora, eso es el pasado. Eso es el pasado. Yo ahora estoy hablando del... Yo lo que necesito hablar es del presente. Lo primero es que yo le he dicho a los barrios de este pueblo donde están los más pobres y los más necesitados que yo un gran porcentaje del ayuntamiento lo voy a destinar en el presupuesto participativo a invertirlo en los barrios. Con una condición, con la participación de ellos. Porque yo estaba anunciando un ayuntamiento de concertación y de participación. El alcalde actual lo está haciendo. Correctamente. Permite la participación a las comunidades. Lo seguiremos porque eso es muy bueno. Sí. Porque yo me voy a sentar con los líderes de los barrios que son parte de la sociedad civil a discutir el orden prioritario de las obras. de las obras. Entonces, yo les voy a dar esa prioridad y la gente de los barrios creen en mi palabra porque cuando yo fui alcalde yo no salía. Yo mañana tras mañana estaba metido en los barrios tomando café con las distintas señoras y señores de los distintos barrios de San Francisco y Van Gorilla. Pero, mira, yo escuché algo que me sorprende. que yo tenga conocimiento desde el año 1996 está el PLD ofertando la plaza de la cultura del 96 que lo ofertaron junto a un aeropuerto que supuestamente se iba a hacer en Artillo. y cómo tú le puedes creer a personas que han basado por cargo de importancia que le van a hacer la plaza de la salud la plaza de la cultura 20 años después que la ofertaron por primera vez. No se lo cree nadie. Diferente a mí que hablo con lujo y detalle de cosas que cuando yo he estado he tenido la autoridad para que los gobiernos de turno complacan el pueblo y complacan mi petición. Y de ejemplo yo lo vivo poniendo porque como yo estoy anunciando que le voy a dar una protección especial a la mujer franco-macorizana y a la juventud también. Pero yo explico a través de cuáles programas que yo no voy a fallar porque yo sé que en el ayuntamiento están los recursos para ejecutar lo que yo estoy ofertando. Entonces cuando yo fui gobernador como yo pienso siempre en los estudiantes y la juventud yo tuve la idea de pedirle al presidente don Antonio Guzmán que le donara de agricultura esos terrenos a la universidad autónoma y tú sabes que coincidencia existió que siendo yo ministro de la presidencia junto con Hernán y Salazar y la buena voluntad del presidente Hipólito Peña de Tuno me tocó impulsar para que construyeran eso que está ahí la extensión de la universidad autónoma de Santo Domingo cosa que le da servicio a estudiantes del nordeste completo. Entonces si eso no es así que busque alguien que lo desmienta yo hablo con hechos de los aportes que yo hago y tengo que hablar de toda la cosa que yo hice como deportista y se lo tengo que mencionar en cada ocasión que estoy aquí los primeros juegos provinciales duartianos se ejecutaron en la presidencia de la unión deportiva cuando yo fui el primer presidente de la primera unión deportiva de San Brasico de Mangorís yo ahora mismo porque soy un hombre ligado a la juventud admirador de la juventud protector de la juventud yo me gané la juventud en estas elecciones a favor mío porque yo desinteresadamente me ligué con los organizadores del carnaval que parte de la cultura de nuestro pueblo y sin pedirle favores políticos les dije yo aporto ¿Cómo usted enfoca que hayan cerrado la escuela de Bellas Artes? Bueno yo he dicho en mi propuesta que cuando yo llegue a la alcaldía si el gobierno no ha reaperturado la escuela de Bellas Artes el ayuntamiento que yo voy a presidir va a abrir una escuela de Bellas Artes y una escuela de música a favor de la juventud pero yo yo no me quedo ahí solamente con los jóvenes yo estaré en contacto con todos los clubes deportivos y todas las asociaciones coordinando acciones en los distintos deportes a favor de la juventud pero un alcalde o un funcionario de un gobierno o un gobierno tiene también que a través de la Secretaría de la Juventud o los organismos que tengan que ver que puedan favorecer la juventud la juventud hay que orientarla hasta para que sepa qué carrera va a elegir para estudiar para orientarlo a los buenos hábitos la buena costumbre y eso se consigue con educación tú ves el caso de los feminicidios eso también si usted hace programas de convivencia en los barrios de charlas usted mejora esa situación yo que me manejo viendo las encuestas ahora mismo las encuestas están inconformes con la inseguridad ciudadana con que hay que no hay justicia porque no hay ningún condenado ni acusado condenado están inconformes con la corrupción administrativa cansados en ese sentido la preguntita y de hecho se lo preguntábamos a la candidata en la entrevista que hacíamos partiendo de la realidad que se entiende que vive el país en estos momentos con el partido de gobierno el PLD uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la no transparencia en las instituciones hay que destacar que la alcaldía actual se ha destacado por el manejo transparente en el cabildo este tema está entre las tres más transparentes ¿cómo va a manejar Siquio NG de las Rosas las nominillas el que el hecho de que el que esté o el que gane ahí es porque trabaje que no vamos a poner el amigo porque trabajó en campaña conmigo en ese sentido quiero escucharlo bueno yo voy a dar el mismo ejemplo que dije en el 98 fue de los tres ayuntamientos más eficientes y más transparentes de la República Dominicana en el periodo 98 2001 cuando yo ejercí eso vengo con la misma intención y vengo renovado porque yo tengo una mente joven en un cuerpo de edad una mente joven porque estoy actualizado a las necesidades actual de esta ciudad fíjate que yo he prometido que si la escuela de Bellas Artes no la reaperturan el ayuntamiento va a aperturar una analizándole una escuela de música que se ha perdido eso yo estoy hablando de invertir en la juventud yo estoy hablando de proteger la mujer porque la más sensacional noticia el primero el primer día de este año en el 20 cuatro asesinatos feminicidios los cuatro esta sociedad anda mal porque donde la corrupción en un país donde no hay fortaleza en la justicia ni transparencia en la justicia se convierte en un libertinaje fíjate que un servicio tan sencillo y común y corriente cotidiano que debe ser la seguridad ciudadana se le ha ido de las manos al gobierno el gobierno no puede prometer seguridad ciudadana porque se le ha ido de las manos no ha sabido implementar un plan en contra de la delincuencia en las calles y cuando yo hablo de mente actualizada yo estoy hablando de eso algo que no le compete directamente al ayuntamiento pero ya hoy en día los ayuntamientos tienen que asumir unas nuevas funciones porque son el gobierno de la ciudad y y deben involucrarse en todos los males que agreden la ciudadanía ahora los francos macorizanos saben que yo amo mucho a San Francisco de Macorís porque yo en una ocasión ocupé el cargo número 3 del país ministro administrativo de la presidencia y yo me quedé viviendo en San Francisco de Macorís porque amo mi pueblo amo mi ciudad entonces los francos macorizanos saben que yo los trabajos que voy a dirigir lo voy a hacer con amor a favor de los ciudadanos de San Francisco de Macorís don Siquio el trabajo suyo es innegable y eso básicamente sabemos todos porque lo conocemos que no está en discusión ahora bien con miras al próximo domingo el día 15 que es el día de las elecciones cómo está la estructura partidaria cómo está ese equipo de delegados que van a defender el voto porque esa intención que aparece en las encuestas hay que hacer la realidad hay que hacer la realidad lo primero es que la ciudadanía después de lo ocurrido en febrero se han levantado movimientos voluntarios como el movimiento a nivel nacional de la juventud la juventud que va a la plaza de la bandera la juventud de San Francisco que va al parque de los mártires que eso van a ser unos nuevos votantes que se van a sumar a los votantes tradicionales hay un voto de conciencia porque hay un un voto por el cambio por el cambio que yo estoy trabajando aparte de mi candidatura que es que Luis Abinader Corona sea el próximo presidente de la república y Luis tiene mucho que ofertarle al país porque Luis viene de una familia muy con historia positiva de amor a su país su padre es senador es ministro es tesorero de la república es senador gran empresario ha educado esa familia con la misma sensibilidad social entonces por eso Luis Abinader va a significar el cambio por el origen y por las intenciones que él ha manifestado y por eso se ha puesto en la cresta de la popularidad política de la república dominicana es el futuro un mensaje a la ciudadanía un mensaje a la gente breve a quien nos ve al que va a votar el domingo al que va a votar el domingo lo primero es que vayan a cumplir con su deber ciudadano que vayan todos a votar y que voten porque en su conciencia le indique que vayamos en paz y le pido también a las autoridades que propicien una elección transparente sin presión con libertad para que los ciudadanos puedan ir a expresar su voluntad ¿aceptará usted los resultados sea cual sea? siempre lo he aceptado como en mi carrera política siempre lo he aceptado haciendo la crítica del lugar bien muchísimas gracias y que ONG de la Rosa candidato a la alcaldía por el partido revolucionario moderno muchísimas gracias don Cicero gracias a usted ahí está la propuesta feliz día